Bien, nos preparamos para ver a los niños más pequeños de nuestra institución, dirigido por señor Luz y señor Graucia, gracias, gracias por su participación, por su creatividad. Quiero decirles que el 28 de septiembre va a ser el cuento musicalizado de los niños de Pagodaria y Quinta. Entonces, el año pasado se inició con esta participación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!